Hola a todos, soy Fran Chendriso desde mi canal Trashenderismo. Hoy estamos en la sección de deportes, información y resumen sobre la ruta que quiero hacer de Arpuente, más información que os quiero dar. En el resumen de la ruta de Arpuente no encontré exactamente lo que es la ruta, si que pregunte, si que mire en Wikiloc, pero no encontré exactamente donde coge la ruta de sentidismo de la bomba tejera de Arpuente, que son 5,9 kilómetros, 6 kilómetros para rodondear. Me dijeron que es muy bonita que llegas a un sitio, que hay una cascada, una especie de fuente natural donde pasa el río que hay en Arpuente. Y aparte también, no sé dónde está el fallo, si es la cámara, si soy yo, hice vídeos de, cogí tomas de Arpuente, pero no las cogí todas, no sé cómo, lo que pasó exactamente, como te digo, no sé si es fallo de la cámara, fallo mío, no lo sé, hubiese una parte que no subí en el vídeo anterior, así que doy paso para que veáis esa parte que no, una de las tomas que no subí en el vídeo anterior de Arpuente. Arpuente, doy paso a la siguiente toma. Os quiero enseñar un bar curioso, que ya estuve aquí, que yo he venido varias veces Arpuente. Este bar, veo que está cerrado, pero está en una cueva. Os quería enseñar este bar, porque es curioso, aparte de que está en una cueva, en verano suelen poner estufa, porque dentro de este bar y de la cueva, estufas típicas de luz, porque dentro hace frío, bueno, hace fresco, la temperatura es muy baja, quince, veinte grados, incluso menos de quince grados, exactamente norte, pero aconsejan que si sueles notar el frío, llevo una chaqueta típica de primavera, os lo quiero enseñar para que cuando vengáis aquí, en verano, si queréis tomaros un refresco, lo que sea, un café, en plan fresco, aquí es un buen sitio, lo que parece que está cerrado, no sé si aún funcionará, no lo sé, pero yo sí que aquí venimos a tomarnos un refresco, para ver lo que nos habían dicho, y era cierto. Te ves estufas, en verano, puestas, eléctricas, estas típicas, que te puedes encontrar en cualquier casa, cuando hace frío. Os lo quería enseñar como cosa curiosa, como información, cuando vengáis al puente, que está en la provincia de Valencia, que es muy chulo, y recordad suscribiros a mi canal, os invito y encima a que os suscribáis, que veáis los vídeos y dar me gusta, y así podéis tener este tipo de información, porque hay cosas muy curiosas en cualquier pueblo o ciudad, cualquier pueblo o ciudad, ya sea de litoral o de montaña, os podéis encontrar estas cosas tan curiosas. Pues aquí tenéis una vista panorámica, tanto del castillo como de la iglesia. Precioso. Una vez que habéis visto esta toma, enseñando lo que es la parte de al puente, que es muy bonita, como os digo, no sé si el fallo era de la cámara, mío, sí que hice tomas de al puente, del castillo, como visteis en el vídeo de al puente, ruta excursión urbana, que era la idea de senderismo, pero pasó lo que pasó y no me voy a liar. Vamos con la información. Os quiero dar la información sobre el 12 de diciembre de este año 2021, que cae en domingo, sobre la milla paralímpica de Chiva y la Runcacer de Chiva. Milla paralímpica son 1.609 metros, que voy a participar, lo haré caminando, y la Runcacer, que son de 5 kilómetros caminando. La Runcacer, como si os metéis a mi canal, está organizada por la Asociación Española en Contra del Cáncer, AECC, que esas siglas es Asociación Española Contra del Cáncer. Lo recaudado va a la investigación y tratamiento del cáncer, para paliar y investigar para su tratamiento y curación. Yo suelo participar y colaborar, participar tanto en la milla paralímpica como en el Runcacer. La milla paralímpica la organiza Quique Moret, que tiene su club de trail running, senderismo, Quique Moret, también tiene su página web y tiene también su canal de YouTube. Se llama, creo que, no me acuerdo bien del nombre de canal de YouTube, de Quique. Sí, es Quique Speaker. Es Speaker, para mí, es locutor de carreras. Estuvo en Cuenca, ahí. Sale en uno de mis vídeos, en la San Silvestre de Calles. Sale al principio. Si lo veis, así ya lo conoceréis. También está la Trail Ultra Trail de Tuejar, 27 de marzo de 2022, domingo. Ya he subido este vídeo que me pasaron a mi canal de YouTube, pero yo lo digo. Ya he hablado con la gente del club MTV Tuejar, que voy a hacer tanto el vídeo como el reportaje de la Trail Ultra Trail UTV de Tuejar. Me lo voy a trabajar de categoría bien, 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 para enseñaros la Trail Ultra Trail de Tuejar. Es puntuale para el Mont Blanc de Francia, de la Ultra Trail. La Ultra Trail de Mont Blanc es muy conocido de los corredores de montaña. También es puntuale. Ya os daré más información. Se han suspendido dos años consecutivos por el tema de la pandemia. Van a correr los que ya tenían dorsal, 700 corredores. Ya hoy también está en función. Y os daré más información. Yo os voy a procurar enseñaros una parte del recorrido de la ruta. De momento, no me comprometo, pero ya ves y la propuesta es enseñaros una parte del recorrido para que podáis ver. La Ultra Trail de Tuejar. Tuejar está en la reserva de la biosfera de la Alto Turia. La carrera va a ser muy, muy chula. Así que me voy a trabajar en lo que es el reportaje de la Ultra Trail. Puntualmente para el Mont Blanc. De aquí me despido. Os invito a que os suscribáis a mi canal. Dais me gusta y veáis los vídeos. Siempre tendréis información y cosas buenas y sanas. Adiós a todos. Hasta luego.